El relanzamiento de las relaciones comerciales entre la Argentina y China convierte al gigante asiático en uno de los mayores inversores en nuestro país. En medio de la tregua por la guerra comercial del país liderado por Xi Jinping con los Estados Unidos se firmaron 30 acuerdos en materia comercial, financiera y de inversión, que se traducirían en la llegada de hasta millones en los próximos años. China es el segundo socio comercial de la Argentina después de Brasil, mientras que nuestro país es el quinto de los asiáticos. Entre los convenios firmados figuran la vuelta de las exportaciones de aceite de soja, el envío de arándanos, aportes para extender el ferrocarril San Martín Cargas hasta Mendoza y la finalización de las obras de la autopista a la Ruta Nacional 5, rumbo a la Pampa. Además de la concreción de un plan de acción 2019-2023 para la eliminación de la doble imposición fiscal, la prórroga de la validez del memorándum de entendimiento sobre el diálogo estratégico para la coordinación y la cooperación económica entre ambos gobiernos, entre otros. También se acordó un convenio suplementario para un nuevo swap canje de monedas y un protocolo sobre requisitos fitosanitarios para la exportación de cerezas frescas. Además de acuerdos sobre infraestructura, cooperación fiscal y financiera. China apuesta a mantener los principios del multilateralismo comercial en oposición al proteccionismo de la Casa Blanca, con la mira puesta en la injerencia asiática en América. «Cuanto mejor le vaya a China, mejor les irá a los argentinos, a la región y al mundo», dijo el presidente Mauricio Macri en la declaración conjunta con Xi Jinping. Así, el mandatario le dio un trato preferencial en medio de la tregua en la feroz guerra comercial entre el gigante asiático y la administración de Donald Trump. El presidente consideró que los convenios firmados con China generarán «una dinámica distinta, basada en una mayor confianza», indicó que todavía queda por delante el desafío de diversificar y potenciar el comercio y las inversiones y que ambos países son complementarios. Macri destacó su voluntad de «seguir trabajando codo a codo» con el gigante asiático y dijo que están abiertas las puertas para los ciudadanos de ese país. Mientras que Xi Jinping calificó como «muy productiva» la reunión bilateral y explicó que su visita a la Argentina tiene como objetivo promover la amistad y profundizar la confianza entre ambos países en pos del crecimiento común. Macri explicó que con Macri dialogaron sobre la agenda bilateral y temas de interés común, llegando a importantes consensos, dijo que valoran los logros que el país consiguió en los últimos años y que confían en la perspectiva de desarrollo. Argentina es muy famosa por sus productos agrícolas y ganaderos de gran calidad. Sus productos agrícolas y ganaderos como vino y carne bovina y otras frutas está encontrando cada día más acogida entre los consumidores chinos. «Seguro que va a seguir ganando cuotas en el mercado chino», afirmó. Con los nuevos convenios el gobierno aspira a duplicar la exportación de alimentos al gigante asiático. El canciller Jorge Fauri destacó la «gran complementariedad posible» que ofrecen los dos países, y por sobre todo las dos economías. «Estamos en condiciones de asegurar lo que China procura, que es la seguridad alimentaria, y que representa la oportunidad de duplicar nuestras exportaciones a ese mercado y seguir creciendo de manera extremadamente significativa», dijo el ministro de Relaciones Exteriores después del quinto encuentro entre Jinping y Macri, el fin de semana en la Residencia Oficial de Olivos.